¿Qué tal su amiga Paula está ahí? Meditación básica para olvidando cuerpo físico recordando que no somos nosotros somos mucho más Somos Clara y Yema Atravesando experiencia física para ejercicio Tenemos cama de púas Mis niños nos enseñarán Vamos a empujar la cama de púas y mi mamá les enseñará a jajar Esto no duele somos mucho más Eso no duele, no se siente Nos levantamos Me temo a Mayriam y Greg Lo han hecho bien seguro que lograron el ejercicio Eso nunca me duele Ella dice mucho más que dolor ¿Cómo pudieron ver ese ejercicio? Sería muy buenísima para su salud Jajaj Si yo nunca lo he probado JSJSL No duele sí Lo he probado